Estamos construyendo una nueva identidad y esto tiene mucho de arte y de observación. Una de las formas de facilitar el proceso de construir esa persona nueva que quieres llegar a ser, que quieres estar siendo, es observando a otras personas o animales que tengan esos comportamientos que buscamos. Ayer vi Loving Pablo, que es una película basada en la vida de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, basada en el libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, que está escrito por Virginia Vallejo. Es una periodista colombiana que tuvo un idilio con él, entonces cuenta la historia del romance. Entonces, de Pablo Escobar hay mil versiones, hay películas, hay series, hay imitadores. Por eso me preguntaba cómo Javier Bardem, que es el protagonista, Virginia Vallejo es Penélope Cruz, cómo se había preparado el personaje porque él suele hacerlo a conciencia y siempre me gusta leer las entrevistas que da cuando hace una película. Entonces, él dice que estuvo muchas horas hablando con el director, que es Fernando de Araona, y decidieron que querían transmitir un Pablo Escobar con la energía de un hipopótamo. Sí, un hipopótamo, que tiene una energía agresiva, pero muy distinta a la agresividad que puede tener una serpiente, un león o un tiburón. Y luego, pensando, realmente sí que vi al hipopótamo que Pablo Escobar llevaba dentro. Dice así, te leo literalmente la entrevista, partes de la entrevista. Dice, recuerdo que estuvimos viendo vídeos de hipopótamos en una casa de campo pequeñita y muy bonita que tiene Fernando, el director, en Segovia, y nos quedábamos mirándolos fijamente. Había algo ahí que no se ha visto hacer, y no digo que sea ni mejor ni peor. Algo que explica muy bien esa energía arrolladora, pero desde un sitio que parece que no pasa nada. Que lo ves venir, te pasa por encima y no te has dado cuenta. Fernando quería encontrar esa energía. Y nos costó un rato porque yo no soy así. Ya me ves, gesticuló más. Una energía muy de hipopótamo. Los greos y los romanos definían al hipopótamo como la bestia del Nilo. Y Pablo Escobar era la bestia de Colombia. Y ves la película La barriga que tiene Bardem. O sea, un auténtico hipopótamo con esa agresividad como contenida, pero que arrolla. Bueno, pues a Bardem le funcionó tanto que dice que tuvo que pasar un proceso de desintoxicación del personaje. Comenta de sí. En el rodaje siempre, siempre, aunque estuviera muy cansado, me daba una ducha de agua muy caliente al llegar al hotel. Aunque no tuviera tiempo, porque me quedara sin horas para dormir, pero me daba esa ducha como ejercicio para sacarme todo eso. Limpiar, literalmente. Una limpia también de pensamiento. Yo creo en las energías. Ese algo que está por ahí rondando y se te queda pegadito. Con Pablo, según dicen, porque yo no lo notaba, me agarró un ritmo arrollador. Iba para adelante y no tenía tanta paciencia. No es que pasara por encima de nadie, pero no paraba como de costumbre. Cuéntame, porque lo que dices me parece interesante. Eso solía decir. No, yo creía que no había cambiado nada, pero los compañeros me decían, oye tío, para un momento. Y es que esto funciona. Al final, él cogió esa energía a base de observar e integrarlo y se sentía como Pablo Escobar. Pero claro, esto es interesante ahora usarlo a nuestro favor. Por ejemplo, te conté en algún otro vídeo que yo tuve un novio actor y que hacía mucho esto para la creación de los personajes. Y en una ocasión tenía que crear el personaje de un hombre que vivía en la selva. Un hombre solitario, con una historia complicada del pasado y tal. Entonces estuvo durante días yendo al zoo a observar el comportamiento de los monos. Para coger esa parte salvaje del hombre y el mono, pues del hombre que vive en la selva. Y me hacía mucha gracia. Bueno, pues aquí tenemos un impulsor más para tu transformación. ¿Qué energía quieres sentir y transmitir? La de un conejito asustado, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué quieres transmitir? Esto ya lo hiciste en la infancia. Posiblemente a nivel consciente o inconsciente tenías uno o más modelos de referencia y fuiste integrando comportamientos que en realidad eran suyos y a la vez de sus padres o sus progenitores o sus familiares, quien fuera. Pero tú ahí no tenías mucho poder de decisión, ¿no? Era lo que tenías en casa, en la escuela, a tu alrededor. E hiciste tuyos muchos comportamientos y muchas energías. Bien, eso se hizo parte de ti. Pero ahora puedes decidir cambiarlo. Y decidir, con libertad, quién quieres empezar a ser. ¿Qué tipo de energía quieres transmitir? Te cuento más consejos de este tipo para seguir en tu proceso de transformación en rociolacasa.com, donde te puedes suscribir a mi newsletter. Te llegan emails diarios. Y también, si te ha gustado este vídeo, como siempre te digo, pues dale like y suscríbete a mi canal. Así llegamos a más gente que está inmersa en este camino de conciencia. Que deberían habernos enseñado de pequeñitos, pero bueno, nunca es tarde para ser feliz. Un abrazo.